¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Y es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra Y el pecho se le desgrana Y no le hace caso a falseta Y no le obedece el freno Ni lo para falsa rienda Morriega así Llega así De esta manera Oye Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Caballo le dan sabana Se le soltó la soga Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Porque está viejo y cansado Ya yo me enteré mulata 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 ya sé que dices Que yo tengo la narice Como nudo de corpata Y fíjate bien que tú No eres tan adelanta Porque tu boca es bien grande Y tú vas a colorar Si tú supieras Mulata Mulata la verdad Que yo con mi negra tengo Y no te quiero pa' na' Que yo con mi negra tengo Y no te quiero pa' na' Y no te quiero pa' na' Ya yo me enteré mulata Mulata ya sé que dices Yo tengo la narice Como nudo de corpata Y fíjate bien que tú No eres tan adelanta Porque tu boca es bien grande Y tú vas a colorar Tanto tren con tu cuerpo Tanto tren Tanto tren con tu boca Tanto tren Tanto tren con tu supo Tanto tren Tanto tren con tu cuerpo Tanto Tanto tren Si tú supieras Mulata Mulata la verdad Que yo con mi negra tengo Y no te quiero pa' na' Que yo con mi negra tengo Y no te quiero pa' na' Y no te quiero pa' na' Y no te quiero pa' na' Tanto tren con tu supo Tanto tren Tanto tren Con tu boca Tanto tren Tanto tren Con tus ojos Tanto tren Tanto tren Con tu cuerpo Tanto Tanto tren con tu supo 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 No te quiero pa' na', no te quiero pa' na' No te quiero pa' na', no te quiero pa' na' Ay, mírann, no te quiero pa' na', mulata No te quiero pa' na', no te quiero pa' na' Mulata, no te quiero pa' na' El señor Diego Bascur en piano. ¡Fuertes aplausos! ¡Suscríbete! ¡Se prendió candela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Emanuel Verón! ¡Directamente! ¡De la marca! ¡Rómpelo! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias De esta manera nos vamos despidiendo No sin antes presentar a esta hermosa banda Diego Bascur en piano, teclas, coro Y mucho más Emiliano González, percusiones Mates de calidad, entre otras Emanuel Verón en batería, baila, accesorios Guillermo Lancelotti en trompeta El Tincho Bascur en bajo, fuertes aplausos Malen, Malen acompañándonos acá desde los coros Fuertes aplausos, el toque femenino que necesitamos Y que les habla del Pancho Araya Bueno, espero que haya sido una hermosa presentación Que la hayan disfrutado tanto como nosotros Feliz aniversario y nos vamos despidiendo con La Canoa Ranchá Cumbia Palma, 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 palma Ahí va En esta Canoa Ranchá Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por volverte a ver En esta Canoa Ranchá Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por volverte a ver Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Nos han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Debajo en la cama tiene su plata Nos han cochao Me voy pa' Me voy pa' vete Me voy pa' vete Rayando a la aurora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita Ay eh Ay pa' vete Música Para comerlo con café Y esos panes para que son Para comerlo con café Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete ¡Bueno! Adiós canoa Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rayando la bruma Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita adiós Canoita adiós Me voy pa' vete Adiós canoa Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete ¡Bueno! Palma, 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 palma A ver si se prende la cosa Esa Ahí va Muchísimas gracias ¿Cómo estamos? Estamos para otra ¿Qué dice el público? A ver Uy Sí, gritan por ahí Nos vamos con la última ¿Qué dicen, amiguitos? Acá tenemos la hinchada Acá atrás Está todo pasando acá Nos vamos con la última entonces Y que siga esta hermosa fiesta Muchísimas gracias nuevamente Nos vemos para la próxima No arrancamos si no aplauden, ¿eh? Nos vamos a arrancar Ahí va ¿Cómo está la platea acá adelante, eh? Atentos los bomberos A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 cero Riquitiqui va sonando el cumbanchero Bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Vamos ahora sí A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 cero Riquitiqui va sonando el cumbanchero Bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Y vuelve a resonar Y vuelve a repicar la tambora A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 bongocero Riquitiqui va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va Bongo cero que se va Bongo cero Dale, bichichi Un manchero, bongo cero Un manchero, bongo cero Un manchero, bongo cero Un manchero Un manchero, bongo cero 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 ¡Fuertes aplausos para el dicho Vapur! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! 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 Ya se va el cumbanchero Muchísimas gracias Ya se va el cumbanchero Ya se va el cumbanchero Ya se va el cumbanchero Buen fin y aplauso Fuerte el aplauso Para el grupo Caribe De la Fundación Cultural